Gracias por poner el hombro a Posta Querandíes en esta primera edición con esta enorme cantidad de bailarines que nos acompañarán para el registro histórico del inicio del festival con el Pericón Nacional. Todo suyo, José Luis. Posta Querandíes en acción, me pregunto y me respondo. Llega José Luis Redondo a entregar su corazón. Ya comienza la función en este preciso instante. Balanceo por la derecha. Ahora. Y qué linda está la fiesta, con la tradición latente, argumento permanente que al argentino define. Prepárense bailarines para el espejito al frente. Ahora. Balanceo hacia el centro. Ahora. Giro de la moza. A su sitio. Aula. Seguimos con balanceo. Aula. Aula. Prepararse para la demanda. Aula. Todos preparados. Con la pincha necesaria. Acá, en los pagos de la plata. Demanda con la contraria. Aula. 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 Con mi decir de copleros A los bailarines invito A un ramillete de mozas al centro Y nosotros un gatito ¡Aula! Los hombres nos dicen tierra ¡Aula! ¡Ellas nos coronan! ¡Aula! ¡Atención! ¡Mucha atención! ¡Que mucha danza nos queda! ¡Con el giro de la moza! ¡Ya comienza el balse en rueda! ¡Aula! ¡Giño de la moza! ¡Y un poquito con la que viene! ¡Aula! Una no La otra sí ¡Aula! 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 ¡A su sitio! ¡Aula! 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 ¡Aura! y acá la vamos a nombrar a la bella Cruz del Sur. La Cruz del Sur es figura de este antiguo pericón, danza Patricia que honra a la criolla tradición, a su sitio. ¡Ahora! Seguimos con balanceo. ¡Ahora! ¡Ahora! Con los buenos bailarines, en este criollo encuentro, estiremos esas manos para Puente de mozos al centro. ¡Ahora! Pasan las mozas. ¡Ahora! Nobre mujer argentina, símbolo de la creación, hermosa flor que perfumas a la criolla tradición. Balancio derecha izquierda. ¡Ahora! Tiro de la moza y rueda grande. ¡Ahora! Formar dos ruedas. ¡Ahora! Formar dos ruedas. ¡Ahora! Ha llegado el momento de gentileza campera, donde el gaucho en este instante corona a su compañera. ¡Ahora! 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 Y como a ese momento también es criollo y campero, la mujer en este instante corona a su compañero. ¡Ahora! Rueda grande. ¡Ahora! ¡Ahora! Nuestro folclore, el patriotismo latente, símbolo de la hermandad, cadena corrida al frente. ¡Ahora! Al llegar a su compañera a contramarcha. ¡Ahora! ¡Que no la han de pasar mal! ¡Lo digo! ¡Y mi firma la estampo! ¡Déme el brazo y la convido a un paseíto al campo! ¡Ahora! ¡Preparar los pañuelos para el pavillón nacional! ¡Ahora! ¡Pabellón de mozos al centro! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Se formó el pavillón y es unión el pericón! ¡Vivirlo vale la pena! ¡No venga con cosas de afuera! ¡O que lo nuestro no vale! ¡El sol de mayo ilumina a los que honran su raza! ¡Paisanos, cuiden su casa, que es toda la noche argentina! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Y con la mujer argentina y el gaucho noble cabal Cimentado en los paluelos con los colores del cielo ¡El pabellón nacional! ¡Viva la patria! ¡Prepararse para el puente de pañuelos! ¡Ahora! ¡El emblema nacional! ¡Orgullo de nuestro suelo! ¡Llegar la bola en este instante! ¡Este puente de pañuelos! ¡Ahora! Ahora nos abrimos en alas Así como están Todos encolumnados Llegan hasta acá adelante y ahí se abren ¿Sí? Atención acá Se abren ustedes primero ¿Sí? Y si puede ser una pareja para el mismo lado Y después se van enganchando todos ¿Sí? Una para cada lado ¡Abrirse en alas! ¡Ahora! Se abren ellos primero Ahí está ¡Eso! Ahí va Y se van adelantando todos los que están atrás ¡Vamos! ¡Vamos primero con esta fila! Ahí está Muchas gracias Bransen por estar ¡Vamos, vamos! Que acá nomás se viene Garnica Partido Presidente Perón ¡Vamos nomás! ¡Vamos! Ahí está Ustedes Ustedes Se encolumnan tras de ellos Y ustedes tras de ellos ¡Ahí estamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí va! Colores celestes y blanco De mi tierra A donde quiera Donde los palmeros unidos Forman a mi bandera Gracias al taller de danzas De abuelos del Carmen Gracias a Amanecer Sureño nuevamente Por incorporarse a los grandes pericones ¡Bienvenidos! Gracias a Cristian Acosta Que seguramente nos está escuchando Vamos sembrando raíces De la ciudad de Benizo Vamos con esos paisanitos Roberto quiere que lo nombre, che Vamos, vamos sembrando Vamos que se viene el Seibal Vamos Reza Baile también Ahí se van uniendo Vamos, vamos El público que se corre un poquito más atrás Cualquier cosa Así formamos Este abanico final Ahí está Unimos todos los pañuelos Los vamos uniendo Ahí va Vamos, vamos Los unimos Vamos Eso Ahí vamos Ahí se van uniendo Los bailarines Vamos Ahí va Eso Balanceo por la derecha Paula Un poquito de ellas Ahora Un poquito de nosotros Ahora No hay colores más hermosos Que los que creó este cielo Soy argentino y te admiro Soy argentino y te quiero ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Y van saliendo desde el centro Vamos rojo ahí Tomando vamos Eso Ahí van saliendo del centro Ahí se van viniendo una y una Ahí está Vamos todos y salimos todos por el centro Lindo espectáculo han brindado Muchísimas gracias A cada uno de ustedes por acompañarnos Sabemos el sacrificio que es Sabemos el costo que es hoy en día Poder acercarse Poder acercarse Por eso los abrazo A cada uno de ustedes Y los invitamos 23 y 24 de noviembre Perizo se viste de fiesta Perizo se viste de fiesta 23 en cuantos latinoamericanos de danzas El 24 de frile de cuerpos de danza De frile tradicional Gran pericón nacional Gran pericón nacional Seguimos con un patio folclórico Actuación de Raúl Palma y muchísimas más Gracias Gracias en buena Nos vemos Gracias Gracias a Esther Que a pesar de estar operada Ella presente por supuesto Vamos Vamos Coronel Bransen Que se mandaron una fiesta espectacular El domingo pasado Festejando otro aniversario de la Rural Hermoso el pericón de Bransen Gracias Martita Díaz Como siempre Vamos Ahí viene Bransen Gracias a la gente de Garnica Che Que vienen viajando desde temprano Muchísimas gracias Unas cuantas parejas han venido Vámonos Garnica Vamos Y ahí seguimos con Ensenada Con la plata En Bolosonato En Bozalato Ya me lo voy a aprender Ya me lo voy a aprender Gracias por estar Taller de Danza y Tierra de Esperanza Acá tenemos a Verónica Bussier Pablo Lisiaga también Gracias 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 Sembrando Raíces Gracias Gracias a la Montonera de Ensenada Gracias al Taller de Abuelos del Carmen Gracias Adriana Lombardi Adrián Sancho Gracias Adrián Vamos 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 Ahí viene Violeta Che Seria Parece mi hija Mirá Vamos Gracias Amanecer Sureño Muchísimas gracias Por la buena onda Por participar Y vamos por más Vamos por más Los quiero a todos 23 24 de noviembre Invita Sembrando Raíces Gracias Bien Tenemos una invitación Para la Montonera de Ensenada 10 de noviembre 14 horas En homenaje A Raúl González Ahí vamos a estar 10 de noviembre La Montonera de Ensenada 14 horas Gran Pelicón Nacional Gracias Sembrando Adultos Gracias Al Saibal Muchas gracias Al Saibal Vamos Nomás Che Un aplauso fuerte Para estos grandes músicos ¡Que nos cumpla! Feliz cumpleaños Para Aníbal ¡Que nos cumpla!